hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este su canal plata lfc como pueden ver en el título del vídeo en esta ocasión traemos nuestro resumen de mis acuarios número 3 este es el tercer mes en el cual vamos a hacer nuestro resumen y pues ahora lo hice antes de hacer prácticamente el mantenimiento de los tres acuarios yo regularmente hago el mantenimiento una vez por semana y en esta ocasión pues quise hacer este vídeo antes de para que vean pues de alguna manera y como en una semana puede llegar a cambiar el aspecto del acuario no se ve tan mal sin embargo pues si llega a ver un poquito de acumulación de alga tanto en los acuarios como en los accesorios del mismo y como pueden ver pues empezamos por el acuario principal en el cual pues como podemos ver ya va creciendo muy bien la criptocorin ya se ve más grande inclusive lo que es el atapizante sagitario también ya va casi casi llenando el el frente las anubias siguen creciendo siguen dando hojas nuevas como pueden ver en la imagen también podemos ver la otra criptocorin que ahí se ve que va saliendo más hojitas la otra anubia que es la grande que se llama anubia coffee folia también ya está sacando hojas nuevas el que no se me da es el musgo ese de plano no sé si me pueden recomendar algo cambiarlo de lugar o ver qué podemos hacer porque ahí no se me da el musgo para nada y eso que está con una corriente un poquito más amplia el bosque de anubia también se ha dado bastante bien esta plantita de plano no se me da no sé por qué ya la podé ya la volví a replantar la podé la replanté pero sigue sin crecer sigue sin sin dar buena buena imagen no sé si la voy a quitar o la voy a cambiar no sé aquí por ejemplo la ludwigia pues está creciendo y sigue creciendo esta sí la podo y la replanto y sigue creciendo sin ningún problema este mes lo que hice también con con la higrófila polisperma poder pero saqué prácticamente las raíces y replante y eso ha hecho que de alguna manera haya crecido todavía un poquito mejor vamos a ver si 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 se sigue dando tiene falta de nutrientes como pueden ver el co2 a tres semanas pues sigue teniendo seguimos teniendo este bastante entonces siento que nos va a durar otras tres semanas yo le calculo lo que voy a hacer es ponerle un poquito de agua ya al contador de burbujas y limpiar nuevamente el difusor en cuestión de los peces como pueden ver pues aquí tengo lo que este es uno de los dos arcoíris buisemani que tenemos ya bastante grandecito tenemos también por ahí los matranos que siguen bastante bien estos angelitos este que ya ha crecido bastante desde que llegó llegó más o menos medianito y ya sigue creciendo por ahí voy a ver el otro weisemani tenemos la comparación de un coin normal y un coin red débil de los que tenemos de estos dos tenemos dos dos este de cada uno tuvimos una pérdida una pérdida de un angelito este azul como éste teníamos dos y perdimos uno la verdad es que desconozco porque hice un cambio de agua y perdimos ese y a la semana y vuelva nuevamente hice un cambio de agua y perdimos el otro escalar rayadito que teníamos como pueden ver está también el pequeño remedio y colombiano este sigue sigue bastante bien de repente se les pone el brinco al sacar azul es algo muy padre de ver no sacar azul como pueden ver también siguen creciendo tenemos teniendo los dos esta es parte del acuario plantado que tenemos como pueden ver si se ve hasta ahorita antes de hacer mantenimiento y pues vamos a ver cómo sigue evolucionando seguimos teniendo también lo que son los pequeños tetras sangrantes y la pequeña cebrita que anda por ahí molestando pasamos al segundo acuario que es el de los gorditos este pues seguimos igual lo que hicimos fue sacar una de las anubias grandes cofifolia al gambario porque se estaba llenando un poquito de alga y las anubias que teníamos creciendo en el gambario los pasamos para acá como pueden ver pues siguen siguen bien siguen de alguna manera contentos sin embargo pues si sigo sigo recalcando que siguen a falta de espacio ya ya esperamos a fin de año ya tener su nuevo su nuevo acuario para ellos como pueden ver las anas anubias siguen creciendo ahí van van poco a poquito estas como saben pues crecen lentamente lo que sí tenemos aquí es una pequeña explosión de de alga filamentosa en la decoración y a pesar de que hemos hecho seguimos haciendo cambios de agua parciales pues siento que es más por la iluminación que está directa hacia ella es muy una diluminación muy fuerte entonces vamos a tratar de bajar la iluminación para ver si eso eso lo corrige como pueden ver pues el flujo del caudal de la bomba pues da un muy buen flujo esto me ayuda mucho a tener oxigenado el acuario y de alguna manera los peces se encuentren bien en esta pues no tenemos calentador como les había comentado la verdad es que se mantienen muy bien la temperatura es a 25 grados no hay no hay por qué poner un calentador la verdad es que está bastante bien yo creo que en diciembre aquí bajan las temperaturas y aquí sí vamos a tener que poner un calefactor vamos al gambario en el gambario tenemos los cinco neón chinos estos están creciendo quiero ver déjenme en los comentarios si quiero hacer una experimentación de la crianza de ellos si puedo hacerla con estos que tengo aquí déjenmelo saber en los comentarios si quieren ver un vídeo acerca de la reproducción de estos peces y lo intentamos como no y de la derecha podemos ver el caracol manzano ahí anda haciendo su labor de limpieza encima de los musgos aquí el musgo si se me da pero arriba no de plano en el acuario grande no déjenme saber también en los comentarios si si tengo machos siembras para poder realizar el experimento de crianza de estos peces como pueden ver ya se ve una pequeña selvita vamos a hacer una poda yo creo que ahorita en el mantenimiento de la ambulia para que se vea un poquito más presentable también podemos ver aquí por ejemplo el caracol manzano que se ve bastante bien a diferencia de los manzanos que tengo en el acuario grande éste no tiene nada de agua en su caparazón esto no esto pues es prácticamente porque las gambas es en su pequeña limpieza de vez en cuando ahí se ven muy muy chistosas arriba del caracol ahí comiendo aquí por ejemplo la saquitaria a diferencia del otro pues va un poquito más lenta ya que aquí no tenemos co2 y pues como pueden ver ahí anda una de ellas una de las gambitas aquí tenemos una de las gambitas pequeñas y una de las grandes ya alcanzó a ver desafortunadamente en la cámara no se alcanza a apreciar alcanzó a ver que tres gambas hembras ya están nuevamente ovadas vamos a ver qué tal se desarrolla y está esta eclosión de los huevos de los huevecillos la verdad es que no me acuerdo cómo se les llama y como pueden ver pues también ahí andan ahí anda ya está un poquito sucio el filtro el prefiltro de la del del filtro ahí anda también creciendo la la este buza falandra y también las anubias está la verdad es que ahí se me han dado bastante bien y pues no quisiera moverlo ya que si lo muevo siento que se van a llenar de alga la que si de plano se la come yo siento que el caracol manzano es la neurófila como pueden ver la parte debajo no tiene hojas porque se las come ahí entre la ambulia y andan también varias pequeñas gambitas de la puesta anterior y aquí por ejemplo pase la la nubia grande que les comentaba del acuario de los gordos la pase para acá porque estaba llena de alga y como pueden ver pues ya la limpiaron por completo eso me sorprende bastante ahí atrás está una de las de las gambitas que ya están cargadas vamos a ver si se dan los pequeñines y pues como pueden ver así van los cambios en nuestros tres acuarios no son muchos la verdad es que no hemos hecho mucho cambio sin embargo pues hemos tenido pérdidas en este mes tuvimos dos dos pérdidas de escalares que desafortunadamente pues no no cumplieron su vida en nuestros acuarios y pues de antemano les agradezco haber llegado hasta el final del vídeo no sin antes agradecerles que nos siguen se siguen suscribiendo nos siguen siguiendo en instagram y pues de alguna manera eso eso me llena me llena mucho de actitud para seguir trayéndoles vídeos como estos a mi canal pues como siempre hasta aquí sería el vídeo de hoy no sin antes olviden suscribirse darle a like y compartir activen la campanita para que les lleguen las notificaciones para cuando yo les suba un nuevo vídeo y pues hasta la próxima no